¡Vamos! Lo único que hace es poner trabas a todos los grupos que están empezando Poner trabas para que dejen de existir los festivales que existían Y que eran de puta madre A todos ellos que solo son mucha mierda y demasiado teatro Mota merda y más al teatro Eran tu y yo y ahora son cuatro Y para me han visto pasar Todo lo que no habían de pagar Mota merda y más al teatro Eran tu y yo y ahora son cuatro Y para me han visto pasar Todo lo que no habían de pagar Y es un artista no piscar Mota merda y más al teatro Dona el siten, maracuyas, sem parts apartar D'històries de fe, de fe y a mañana, cerrarse el papel Mota merda y más al teatro 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 Solo por una vez, solo por una vez, solo por una vez, solo por una vez, solo por una vez. Solo por una vez, solo por una vez, intenciones que no van a amar, reducciones de lo personal. Siento volando, cuando cantando, de algo no nos vamos a pasar. Pero solo por una vez, 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 solo por una vez. Que salgan los rumberos, que salgan ya, como dicen, que salgan los rumberos, que salgan ya, que salgan los rumberos, que salgan ya. Y tú me dices que estoy frío, se me queda todo por ti, y tú me dices que ya no sé qué eres, pero sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Esa se lleva por dentro, tú que vas a saber, yo solo he venido a decirme. Que me gusta, tu pelo me gusta, tu cara me gusta, tu techo me gusta, tu cara me gusta, tu cara me gusta, tu señor me gusta, tu labio me gusta, en el cerebro se lleva de bajo me gusta. Como explicarte, que me gustas tú, como explicarte. Cada día te lo recuerdo, grito por esa ley Tú te crees que solo es un juego, que yo digo por decir Que la verdad es que cada uno, no es tristeza pa' que la vea Solo quiero que tú sepas, que me gusta tu pelo Me gusta, tu cara me gusta, eso me gusta, tu cara me gusta Tus ojos me gustan, me gusta el cerebro que lleva debajo me gusta Tus ojos me gustan, me gusta el cerebro que lleva debajo me gusta Tus ojos me gustan, me gusta el cerebro que lleva debajo me gusta Tus ojos me gustan, me gusta el cerebro que lleva debajo me gusta Tus ojos me gustan, me gusta el cerebro que lleva debajo me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!